Hola a todos, ¿cómo están? Soy Zaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior llegamos a la presa, hablamos con Flo y ella nos pidió un gran favor. ¿Que no te gustan los tipo bicho? Te quitaré esa idea. Bueno, vamos a ver entonces si nos gustan los tipo bicho o no. Sale entonces el buen Spinarak. Esto no es bueno para nosotros. Vamos a cambiar acá un momento y yo creo que podemos utilizar al buen Kevin. Bien, perfecto. Utiliza cara de susto. No pasa nada acá. Le daremos con ataque ala. Bien, nos cargamos al primero. Perfecto. Subimos al nivel 29. Esto es algo bueno. Esto es algo bueno para nosotros porque la idea es hoy poder hacer el gimnasio. Vamos a ver si lo alcanzamos. Entonces acá a un Ariados. Continuamos entonces acá. Le damos con ataque ala y casi no lo cargamos. Bien, restricción. Perfecto. Cumir al 31. Excelente. Recordemos que no tenemos que pasar el nivel 35. Entonces vamos por ese lado muy, pero muy bien. Los chicos en el servidor de Discord también han avanzado, la verdad, bastante. Ajá. Sabía que alguien vendría por aquí. Y de hecho, ellos me comentaron que del gimnasio 4, bueno, específicamente a lejos, del gimnasio 4 al gimnasio 5. O gimnasio 3 o gimnasio 4. La cosa es. El siguiente gimnasio, la verdad, es que está muy, pero muy cerca. Muy bien. Cambiamos acá para no enfrentarnos a este Togetic. Y yo creo que sacamos al buen Alejo. Perfecto. Él utiliza señuelo. No pasa nada. Vamos a darle entonces acá con desenrollar. Utiliza bostezo. Esto no es bueno para nosotros. Bien. Vamos a seguir acá dormidos un buen tiempo. El señuelo nos va a dejar ahí. Bien. Excelente. Otra vez. Desenrollar. No lo llevamos. Y... Perfecto. Togetic ha sido vencido. El buen Alejo es un buen Pokémon. La verdad, nos tocó algo súper bien. La verdad, no leí quién era el que seguía. Un Tangela. Tangela no es buena idea que estemos acá. Bien. Entonces... Y de hecho, no podemos cambiar. Oh, oh. Esto no es bueno para nosotros. No podemos cambiar. ¡Uff! Alejo. La verdad, por no leer, casi pierdo a un Pokémon. Bien. Excelente. Creí que no eras tan fuerte. La verdad, yo tampoco me daba tanta fe, pero... El buen Alejo lo logró conseguir. Necesitamos un Electric. Venga a ver si acá sale. Un Glow Light es bien, pero no. La verdad es que necesito más un Electric. Venga a ver si acá sale. Si sale rápido. Lo atrapamos porque ese es el que nos va a servir a nosotros para el gimnasio. Siguen saliendo pichos. Y la verdad es que no queremos a ningún pichu. Salimos de acá más bien. Bien. Perfecto. Allá hay una cueva. ¡Ey, Sadaf! ¡Ay, este tipo! ¡No me acordaba! Hola, Sadaf. ¿Te acuerdas de mí? Peleamos después de que vencieras a ese Pikachu. Hemos entrenado duro. Así que esta vez no perderemos. Mira. Entrenando evolucioné. ¿No es magnífico? ¿Eh? ¿Qui Lava? ¿Hablado? ¿Cómo es posible? Tenemos el coso ese. ¡Guau! ¿Esto es real? ¿Un dispositivo que traduce el habla Pokémon? Así que has hecho más fuerte, Fulero. ¡Veámoslo! Sí. La verdad es que sí. Es algo que me ha ayudado bastante. Sale Cuilava. Y entonces acá nosotros tenemos algo en Cris, que no es buena idea. Más bien, sacamos al buen Alejo. Y acá, no sé por qué se me desconecta acá el control. Creo que voy a tener que esperar un momento para volver. Sí, muchachos. Ya vengo porque acá tuve un problema técnico. Bien, bien, bien. Ya hemos vuelto. Ya acá ha solucionado el problema. Entonces, rayos, no me acuerdo con quién me estaba enfrentando. Ok, sí, ya, ya, ya. Ya recuerdo. Era un cuidado, ¿eh? Entonces vamos a sacar al buen Alejo. Perfecto. Ataque rápido. No pasa nada. Vamos a darle entonces con rayo burbuja. Él utiliza malicioso esto. Baja un poco nuestras estadísticas. ¿What? ¿En serio, Alejo? ¿Es así de fuerte? Me salió buenísimo. Ok, va a sacar un Electric. Ese es el que queremos nosotros utilizar más adelante. El buen Cris. Entonces es el que saldrá acá. Le colocamos las drenadoras. Perfecto, las drenadoras. Utiliza rastreo. No pasa nada. Estamos identificados. Ok, no ocurre nada. Le damos con Megagotar. Bien, perfecto. Utiliza huyido. Entonces sube su ataque. Nosotros nuevamente acá con las drenadoras. Y nos lo hemos llevado. ¡Rayos! No leí bien quién era. ¡Kirlia! Si no estoy mal. Ok, entonces yo creo que nos toca cambiar acá. Sí, con Kirlia no es buena idea. Yo creo que vamos a sacar a Kevin. Vamos, Kevin. Sí, ok. Y con Kevin vamos a darle ataque ala. ¿Cuánto le quitamos? ¡Wow! Le quitamos un montón. El ataque especial sube. Muy bien. Su defensa especial también. Ah, pero no sea así. Excelente. Kevin. Perfecto. Y subimos ahí un poco de experiencia. Entrenando para nada. Y hemos conseguido, o conseguido, mil poké dólares. Estás a un paso por delante de mí. Me voy a entrenar un poco más. Y me enfrento a Flo. Adiós, Adaf. Bueno, señor. Muchísimas gracias por acompañarme por aquí. Bien. ¿Y quiénes son ustedes? Mira todas esas gemas. Son preciosas. Bien. Entonces hemos llegado al pueblito que decía Flo, al cual teníamos que llegar. Acá lo más importante es que nosotros curemos a nuestro equipo Pokémon. Porque la verdad estamos un poquito mal. Y acá en esta parte, en la casa que está arriba del centro Pokémon, nos encontramos con lo siguiente. Hace tiempo era minero. He esperado mucho para darle esto a alguien. Y nada mejor que tú. Una promesa joven. ¿Podría ser minero? Y tenemos entonces la pala. Perfecto. La pala es súper importante. Puedes usar esta pala para acabar en las minas y encontrar partes. Entonces, esas partes nos las cambian a nosotros por fósiles. No recuerdo bien en dónde es. Pero, si no estoy mal, acá es donde nosotros podemos entregar la pala. Bienvenido a las minas, Gemini. Amit, estamos haciendo un juego en el cual puedes encontrar partes por solo 250. ¿Te animas? Pues no la vamos a hacer. Vamos a entrar acá mejor porque es importante hablar con este señor. No te huyas, no te escondas. ¿Hola? ¿Puedo ayudarte en algo, chaval? ¿Un pico de energía? Ahora que lo dices, puede ser que sea por el reciente proyecto que se lleva a cabo. Como ves, estamos usando explosivos para adentrarnos aún más en el monte Stratus. Necesitamos iluminar toda la cueva. Esa puede ser la causa. Si no te importa, busca el capataz en la mina. Dile que vuelva aquí, ¿vale? Ya les he dicho por la radio que te dejen entrar. Ten cuidado. Bien, entonces acá todos estos van a decir que están trabajando, que están haciendo un poco de cosas. No recuerdo si yo tengo a mis Pokémon en mejores condiciones. Sí, 29, 29, 31. Ok, bien. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que entrar en la mina. Antes no nos dejaban entrar, pero ahora sí. Y algo importante. Yo no sé si tengo repelentes. Bueno, máximo repel. Sí, yo compré máximo repel. Vamos a utilizar un máximo repel. Sé que acá sale un Pokémon que quiero, que es Abra. Súper importante. Sale Subat, Fanfy y Abra. Entonces, vamos a hablar con este. Las avalanchas son comunes aquí. Vamos a ver, señor. Ok, un Raihorn. Un Raihorn. Está bien. Vamos a darle con Megagotar. Perfecto. No lo llevamos. Le hemos ganado súper fácil. Ahora, no leía a quién iba a sacar. Creo que tengo que mirar más a menudo. Le damos con Megagotar y nos lo cargamos. Súper bien. Goomer al 32. Goomer, muy bien. ¿Cuándo evolucionarás y serás un bello y hermoso Lucario? Casi. Casi. Muy bien. Encontramos una parte verde que podemos cambiar. Eso es algo bueno para nosotros. Bien. Acá otra batalla. ¡Peligro! ¡Cabales! Ok. Vamos a ver entonces a qué peligro nos enfrentaremos. Vamos a sacar. Entonces, él tiene un Magnemite. Ok. Le vamos a dar entonces con Ultra Puño. ¡Bien! Este Cris está, pero mejor dicho, súper fuerte. ¿Queremos cambiar de Pokémon? No. Vamos a darle otra vez con Ultra Puño. Perfecto. Es súper efectivo. Ultra Puño lo bueno es que siempre golpea de primero. Entonces, es algo ventajoso para nosotros. Fui golpeado. Y conseguimos acá algo de dinerillo. Seguimos subiendo entonces. Queremos ese objeto, pero ni idea qué es. No me molestes. Estoy intentando. O más bien, estoy instalando cables por la pared. Ah, ok. Y más adelante vamos a poder hacer eso. Este entrenador lo podemos evitar. Este en cambio también. Pero a este sí no. Estamos detonando dinamita más adelante. O más adelante. No puede seguir. Que era lo que estaban diciendo que ellos se encontraban haciendo. Que fue lo que nos comentó el jefe. Y que es la razón por la que la presa tiene un problema. Y por eso nos mandó Flo. Ok. Sale un Stilix. Bien. Nosotros le vamos a dar entonces con... ¿Qué pasa si le damos con Ultra Puño? Bien. Súper efectivo. Utiliza Lanzarrocas. Esto no nos hace mucho. Ultra Puño nuevamente. Perfecto. Súper efectivo. Lanzarrocas. No nos hace mucho. Ultra Puño. Bien. No lo llevamos. Este Stilix fue la verdad bastante sencillo. Y hemos vencido acá este buen montañero. No me trates así. Hemos conseguido 232 Poké Dólares. Bien. Entonces este señor. No sé. Esto es como un bug del juego. Toca salir. Y toca volver a entrar. O si no el tipo este no nos va a dejar cruzar. Bien. Muy bien. Excelente. Subimos. Un objetivo. Una Poké Boy. Pues bien. Para capturar uno. Que otro Pokémon. Para capturar al que queremos. Entonces ahí está con la dinamita. Pero qué. ¿Qué no saben ir hasta aquí? Aquí no se juega. Ok. Va. ¿Para qué preocuparme de la luz? Si no consigo nada. Necesito dinero. Y para tenerlo. Necesito electricidad. Vete de aquí. Aviso de bomba. 3, 2, 1. ¿Qué es esto? Avalancha. Y salió corriendo. Oh. Creo que nosotros también tenemos que salir corriendo de acá. Auxilio. Por favor. Que no nos vaya a agarrar a nosotros la bomba. Todos se fueron. Si se fijan. Ya. Ni siquiera hay uno que otro entrenador. Oh. 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 Vamos rápido de acá. Salgamos. 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 O si no, esta cosa se nos puede caer encima. Y bueno. Llegamos acá donde este señor. Uf. Parece que la avalancha ha parado. Gracias a los dioses ha parado. Podría haber pasado cualquier cosa. Pareces cansado. Ven a descansar. Muchísimas gracias, señor. Eh. Lo siento. He sido temerario y pude haber causado mucho daño. He aprendido mucho con lo ocurrido. No es gran cosa, pero toma esto. Y tenemos la MO04. Esto es buenísimo. Esta máquina oculta va a ser muy importante. Contiene fuerza. Permitirá mover grandes piedras. Pero necesitas la medalla Basta con el gimnasio Thorn para usarla fuera de batalla. La electricidad debe de haber vuelto a la normalidad. Por favor, dile a Flo que me perdone. Ahora tenemos que ir a donde Flo a decirle que pues ya se solucionó todo con el... Oh, oh. ¿Con el capataz? ¿Señor? ¿Michael? ¿Qué? No molestes. Me las arreglé para averiguar la localización del capataz en Pueblo Germen. Sabemos que hay un niño con él. Tened cuidado con el niño y con el capataz. Busca a mi hijo, Henry. A la orden. ¿Michael? ¿Quién es el de la letra verde? ¿Quién es Henry? Muchas preguntas sin responder. Muy bien. Tenemos entonces que entrar por aquí para hablar con la buena Flo. Muy bien. Que es la líder de gimnasio de tipo agua. Entonces nos centramos por acá, la presa. No habíamos cruzado por aquí. Tenemos una Ultra Ball. Una Ultra Ball que es bien. Creo que acá viene una batalla, si no estoy mal. Y creo que él tiene a un Lyfeon. Entonces yo creo que podemos utilizar acá al buen Kevin. Vamos a mirarlo. ¿Era él? Bueno. Parece que lo pudimos evitar. Perfecto. Entonces seguimos por acá. Bajamos. Súper bien. Y hablemos con ella. El nivel de energía ahora es normal. ¡Eh! Parecer un muchacho. No lo has hecho nada mal. Acepta mis gracias. Y tenemos la MO06. Que es compañera a la MO que nos acaban de regalar. Ahora puedo volver al gimnasio. Nos vemos allí para pelear, Sadaf. Bien. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos al gimnasio. Donde se encuentra la bella Flo. Para retarla. Se acabó el repelente. Esperemos no aparezca Pokémon acá. Sabemos que acá podemos capturar uno que otro. Pero pues bueno. Lo importante ahorita no es hacer eso. Y este puente ya se abrió. Ya podemos ir hacia el lado derecho. Eso es algo bueno. Y acá es algo importante que tenemos que hacer. Como viene un gimnasio de tipo agua. Yo solo tengo, si se fijan, les voy a mostrar. Yo solo tengo acá a Kevin, a Alejo, a Gumer, a Chris. Y pues Entred es el esclavo de Emeo. Ese no cuenta como Pokémon. Entonces, Chris puede ser utilizado. Alejo también es neutro en este tema. Kevin pudiera ser usado, pero no lo veo tan bien. Pero en cambio Gumer sí. Pero necesitamos un Pokémon de tipo eléctrico. Entonces, lo que voy a hacer acá es conseguir rápidamente a ese Electric que acaba de aparecer. Perfecto. Y le vamos a mandar entonces una Poké Ball. De hecho, yo creo que vamos a mandarle una Super Bowl para que esto sea más rápido. Por favor, quédate atrapado. Quédate atrapado, amiguito. Por favor, quédate atrapado, muchacho. Bien. Excelente. Entonces, lo hemos atrapado. Bien. Se ha registrado. ¿Y cuál será el mote que se llevará este buen Electric? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál pudiera ser? Bueno, dentro de las personas que se encuentran en el servidor y que han jugado y que están haciendo bastantes cosas súper interesantes, yo voy a revisar acá para no confundirme y colocar el nombre de la persona que no es, sino que más bien estemos acá súper súper atentos a cada uno de estos participantes. Entonces, ingreso acá al servidor y vamos a mirar el tema de la aventura y vamos a colocarle entonces uno de los motes de las personas que se encuentran acá. Bueno, hay uno que se llama Pato Feliz, entonces este se va a llamar Pato. Bien, fue el primero que vi acá, entonces vamos a colocarle ese motecito. Entonces tenemos acá al buen Pato. Él será el que nos acompañará en nuestra aventura. Súper bien. Listo. Entonces ya tenemos el Pokémon de acá. Ahora lo que tenemos que hacer es levelear. El Pokémon más alto que tiene acá esta señora está al nivel 35. Entonces la verdad es que el trabajo está bastante, bastante arduo. Seguramente evolucionará. Y hay uno que quiero que evolucione, que es mi esclavo de MO. Resulta que este señor, Centret, aprende o puede aprender bastantes máquinas ocultas, pero cuando evoluciona. Entonces voy a llevarlos todos al nivel 34. A Centret solo lo voy a evolucionar. Y entonces vamos a ver cómo nos va con este líder de gimnasio. Entonces ya nos vemos. Muy bien. Entonces ya hemos hecho el tema de la leveleada. Si se fijan, entonces tenemos a Kevin al 34, Alejo al 34, Gumer al 34, Chris al 34. Ya tenemos un Furret que está al 15 y le enseñamos entonces la CMO. Y tenemos al buen Pato que le enseñé la MT Rayo. Que se las quiero mostrar. Ahí tiene Rayo. Entonces aprendió. Eso fue un muy buen movimiento que pudo haber aprendido él. Listo, entonces como vamos a ir de una vez al gimnasio, vine acá al Centro Comercial a comprar entonces dos Hiper Pociones, porque seguramente vamos a tener uno que otro problema. La leveleada fue bastante compleja. Por eso tengo ahora más dinero. Lo estoy haciendo donde me dijeron que lo podría hacer. Que era en... Ah, bueno, tengo que ir primero al Centro Pokémon. Que era en el Faro. En el Faro hay bastantes personas con las que podemos empezar a luchar. Bien, entonces queremos al PC de alguien. Bien. Y entonces vamos a dejar Pokémon. Sí, señor. Entonces, ¿a quién nos llevamos? Obviamente Furret no puede ir acá. Lo dejamos en la caja 1. Este señor sí va. Yo creo que el que no va es Kevin. Aunque Kevin me gustaría llevarlo. Pero es que este señor... Es que todos son de agua. Y me da cosa que tenga algo de tipo hielo. Pero es que este señor es más fuerte. No, sí. Vamos a dejar al buen... Eh... Gumer. Y nos llevamos entonces estos cuatro. Perfecto. Entonces vamos de una vez a ingresar a ese gimnasio. Y a ver qué nos dicen. Ahora, importante. Cuando vayamos a ingresar a este gimnasio. Resulta que primero va a salir un señor que conocemos muy bien. Y pues vamos a colocar entonces al buen Alejo en primera posición. Y ya se van a fijar. Mírenlo aquí. Eh, ey. Me acuerdo de ti. Mi madre es la líder del gimnasio. Y me dijo que probara con todos los entrenadores que pasasen por aquí. ¿Luchamos? Tenemos que hacer una batalla. Parece ser que antes de ingresar a cualquier gimnasio. Tenemos que enfrentarnos a uno que otro entrenador. Y pues él tiene un Hound Hour. Entonces lo que queremos hacer acá es rayo burbuja. Y, uf, casi no lo cargamos. Utiliza rugido este desgraciado. Ah. ¿Habrá se visto? Entonces utilizamos ataque rápido. Y acá ya nos lo cargamos rápidamente. Bien, muy bien. Ahora, ¿a quién vas a sacar, amigo? Eh, va a sacar a un... Ay, no leí. ¿Qué era lo que había dicho ahí? Un Croconew. Si no estoy mal. Sí, entonces acá continuamos. Bien. Excelente. Eh, vamos a darle entonces con rayo. Y nos lo llevamos. Perfecto. Esto se hace rápido. Y el otro... Ay, no vi bien. Cambiar de Pokémon. Sí, creo que el otro es un Porygon. Si no estoy mal. Es que estoy haciendo la tarea. La verdad, no quiero perder ninguna vida. Y pues los del servidor de Discord pueden elegir muchísimo mejor qué hacer y demás cosas. Vamos a darle entonces acá con un trapuño a este señor. Uy, casito nos lo llevamos. Utiliza agilidad. Nosotros sacamos un trapuño. Y bien, no lo cargamos. Perfecto. Mi nombre es Kato. Venimos de Yoto. Y al llegar, mi madre me dio permiso para viajar. Eh, nos vemos por ahí. Ok. Entonces, tenemos que hacer primero los entrenadores que se encuentran acá al lado izquierdo. Yo lo que creo que podemos hacer es ir leveleando a este señor. Porque este señor va a ser súper fundamental en el gimnasio. Él no es capaz de hacerme nada. Vamos a ver. Entonces, él saca a... O ella saca a un Floatzel. Nosotros le vamos a dar con rayo. Perfecto. Nos lo cargamos. Muy bien. Ganamos experiencia. Ahora va a sacar a otro Pokémon. Saca a otro Floatzel. Nosotros le damos con rayo. Y... Excelente. Estos gimnasios, la verdad, están un poquitico sencillos. Me da cosa es que me vaya a extra levelear. Pero no, creo que alcanzo. Muy bien. Flo es muy guapa. Si derroto a mucha gente, ella será mi novia. No lo creo, la verdad. Creo que ella está muy centrada en sus cosas. Vamos a darle entonces a este Quillfish con rayo. Perfecto. Nos lo cargamos. No vi cuál era el otro. Wartortle. Ok. Estos Wartortle tienen hiperrayo. Hiperrayo no, sino rayo hielo. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado si están haciendo acá el tema de la aventura. Que no se vayan a confundir llevando un Pokémon de tipo planta. Pensando que el Pokémon de tipo agua les va a ayudar un montón. Entonces, ya que se le venió acá el buen pato. Vamos a cambiar a Cris. Y Cris ahora sí puede hacer acá el tema fácilmente. Y toca empezar primero por la izquierda. Ya se van a dar cuenta por qué. Los Pokémon de tipo agua son los mejores. Al igual que soy la más guapa de aquí. Déjate ver. Sí, estás guapa. ¿Por qué no? Muy bien. Viene entonces un Sidra. Vamos a darle con Megagotar. Uy, casi. Ok. Utiliza pantalla humo. Esto no nos hace mucho. Le damos con Megagotar y fallamos. Perfecto. Ya nos la cargamos. Excelente. Adquirimos un poco de experiencia y le ganamos a Janet. ¿Te acuerdas de mí? Pobrecilla. La hemos derrotado. Y es importante que lleguemos ahí porque necesitamos abrir esta cosita de acá. Es una válvula. ¿Quieres activarla? Sí. Se la giró la válvula. La piscina se ha llenado de agua. Perfecto. Porque resulta que acá al lado derecho, que hay otra entrenadora, si no se hubiera activado esa piscina, esas como, no sé, repisas, no se hubieran podido elevar. Cruza la piscina para luchar con Flo. Pues déjame, amiga. Muy bien. Entonces acá Alexis saca a su Poliwag. Nosotros entonces le daremos con Megagotar. Bien. Excelente. Utiliza danza lluvia. Acá tuviéramos trueno. Sería perfecto. Porque entonces no vamos a fallar nunca. Ah, pero bueno. Vamos a darle con Ultrapuño. Uy, pero este ¿cómo va a ser eso? Ultrapuño otra vez. Bien. Nos la cargamos súper rápido. No estoy leyendo cuál es el Pokémon que sale. Poliwag. Ok. Yo creo que con Poliwag podemos. Vamos a darle con Megagotar. Bien. Casi la mitad. Ha sido drenado. A lo utiliza burbuja. La burbuja no me va a hacer mucho. Perfecto. La lluvia sigue cayendo. Le damos Megagotar. Y para afuera, Poliwag. Bien. Te hemos vencido. Te hemos vencido. Ahora, ¿quién continúa? ¿Quién continúa? Un Dratini. ¿En serio un Dratini? Yo creo que podemos continuar acá. No, él no tiene nada de tipo. No tiene nada de tipo que me pueda matar. ¿Tiene algo de hielo? ¿Pudiera ser de donde estoy encargo de hielo? Hasta ahí llegó Chris. Onda trueno. Ah, esto me paraliza. Damos Megagotar. Utiliza el portazo. Vamos a darle otra vez portazo. Y... ¡Uf! Megagotar. Perfecto. Yo creo que lo mejor es que cambiemos o aguantemos uno. Aguantemos uno más. Le damos entonces Megagotar. Perfecto. Y Dratini ha sido envenenado. Bien. Excelente. Esperemos todavía no le haga efecto esto de cambiar la piel. Creo que es que se llama. Furia Dragón. ¡Uy! De 59 a... Quedó 19 porque son 40 puntos de salud que siempre quita el Megagotar. Bien. Y además el veneno, ¿no? ¿Y cuánto le quita el veneno? Oh, ok. Dratini ha sido envenenado por el veneno. ¿Cuánto le quita? ¡Uy! Quedó a nada. Ok. Acá no vamos a hacer... No nos vamos a poner a inventar acá. Vamos a sacar entonces al buen... Alejo. Yo creo que es la mejor opción. Bien. Perfecto. Se ha curado. Eso era lo que decía. Él se iba a curar. Utilizamos acá rayo burbuja y nos lo cargamos. Y le hemos ganado. Bien. Dijo impresionante. Yo creo que alcanzamos a hacer acá el gimnasio. Sé que estamos ya al borde del tiempo. Pero pues bien. Vale la pena. Vale la pena porque sería la siguiente batalla. Para que en el próximo episodio, pues entonces podamos hacer la última. Perfecto. Entonces salimos de acá. Venimos por aquí. Y ahora ingresamos al gimnasio. Ahora sí podemos cruzar por estas partecitas. Que era lo que nosotros teníamos que activar. Vamos a cambiar de posición acá los Pokémon. Vamos a dejar al buen pato en primera posición. Y ahora sí ya está el resto. No hemos tenido que utilizar ninguna hiperpoción. Bien. Veniste. Pensé que pasarías de mí. Bien. Soy Flo. Y te enseñaré lo mejor del agua. Atención. Batalla contra la líder de gimnasio de tipo agua. Bueno. Y si se puso su... No bikini. Pero sí su bañador. Bien. Vamos a darle entonces acá con rayo. Y bien. Nos llevamos al primero. War Tortor. La verdad es que este gimnasio es un poquitico fácil. No cambiamos. Perfecto. Continuamos acá. Le damos con rayo al buen sidra. Ha sido debilitado. No cambiamos tampoco. Acá viene Milotic. Milotic. A esta es a la que le tengo miedo. Le damos con rayo. ¿Cuánto le quitamos? Es que no nos la alcanzamos a llevar. Utiliza Surf. Aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. En la anterior el rayo le dio y le ganaba. En velocidad. Iba a utilizar una super poción obviamente. Bien. Ok. Y nosotros acá le damos con rayo. Bueno. Ella utilizó una super poción. Yo compré hiper pociones. Pero pues ahí sí ya no es culpa mía. Le damos con rayo. Otra vez otra super poción. Pero ya está floqué. Súper efectivo. Bueno. Ha utilizado super pociones. Eso vale por una hiper poción. Perfecto. Nos cargamos entonces acá a la Milotic. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí. Ay. No la alcancé a cambiar. Es que. Miedito. Miedito me da. De no debilitarlo de un solo golpe. Y es que no sé si tiene. Vamos a sacar. No. Alejo es súper importante. No. Nos vamos con rayo de una. ¿O no? No. Voy a utilizar la super poción. La super poción no, sino la hiper poción. ¿Dónde la tenemos? Hiper poción. Bien. Se la vamos a dar entonces. Acá al buen pato. Perfecto. Muy bien. Él utiliza cascada. Uf. Esto nos va a quitar harto. ¿Cuánto nos quita? Uf. Bien. Ha quedado paralizado. Ahora somos mucho más veloces. Sin embargo, queda el tema de si lo alcanzamos a debilitar. Oh. Bien. Excelente. ¿Tiene restos? ¿Qué tiene? Los restos. Ay. No. Qué mal. Bueno. Sigue paralizada. Somos más rápidos. Oh. Y sigue paralizado. Perfecto. Y no lo llevamos. Bien. Excelente. Todo salió a pedir de boca. Bien. Sube a 36. Ahora sí puedes subir. Y hemos vencido a la Lider Flow. No me lo creo. Has derrotado a mis Pokémon de agua. Te has ganado a pulso la medalla. Y hemos conseguido 1,360 PokéDólares. Muchachos. Siguiente medalla. Tienes la medalla Cresta. La medalla Cresta permite usar Golperloca fuera de batalla. Además, aumenta un poco la velocidad de tus Pokémon. Tú me ayudaste antes en Gemindy Village y me has derrotado. Toma esto. Te lo mereces. Y tenemos la MT-03. ¿Qué la MT-03 que tiene? Hidropulso creo que es. Vamos a ver. La MT-03 contiene uno de mis movimientos favoritos. Hidropulso. Puede confundir al objetivo. Bien. Nada más. Ahora debes dirigirte a... Setorment. O Cabo. En fin. Suerte ahí afuera. Pues bien. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Fue un episodio un poco largo. Pero pudimos terminar todo lo de la presa. Pudimos además de eso ayudar a Flo. Y también tenemos la siguiente medalla de gimnasio. Entonces vamos súper bien. Muchachos del Discord ya pueden seguir al otro gimnasio. Ya lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!